Los hermanos Morales tienen en su ADN dos componentes principales, de su padre el amor por la hotelería, de su madre la rigidez en los principios y en los valores y eso es lo que aplican hoy y esa es la historia que les vamos a contar aquí en Negocios en tu Mundo. Juan Manuel Morales es nuestro invitado de hoy Negocios en tu Mundo y vamos a hablar sobre ese tema de la hotelería y los hoteles que ustedes han creado, ya son 50 años ¿no Juan Manuel? Sí señor, son 50 años vividos en la hotelería basados en dos principios que acabas de exponer, uno nacimos dentro del negocio hotelero porque la vida profesional de mi papá fue de la hotelería hasta su muerte y segundo por el ADN de mi mamá en la cual nos implicó y nos protegió y nos exigía cumplir a cabalidad con todos los principios y valores que debe tener uno para poder convivir en una sociedad. Juan Manuel, vamos a hablar sobre ese padre, sobre Germán, sobre esos principios, esos valores, ¿qué fue lo que les enseñó un contador que fue contador del Banco de Colombia y que finalmente llega al sector de la hotelería? ¿Qué es lo que más recuerda de él? De mi papá tengo una serie de recuerdos entre los cuales debo destacar los siguientes. Uno, cuando él empezó la hotelería, todos sus ayudantes, el manejo de los hoteles lo hacía el personal extranjero, jefes de cocina, gobernantas que eran las amas de llaves, los jefes de mantenimiento, los pasteleros, etcétera, etcétera, y él veía que esos extranjeros venían a Colombia, trabajaban durante un periodo, se les sacaba el contrato, terminaba el contrato, se iban, se quedaban en Colombia y montaban su propio negocio. Por otro lado, él vio la necesidad que los hoteleros necesitaban y requerían de una asociación hotelera para que se les sirviera a intermediario entre los intereses de los hoteleros y los intereses del Estado a nivel departamental, municipal o nacional, y él consideró que eran importantes hacer dos obras en bien de la hotelería. Uno, llamó al doctor Martínez Tono, primer director del SENA de Colombia, en el año 57, y le dijo, doctor Rodolfo, usted es el encargado de darle futuro a la hotelería, ¿por qué no manda usted a estudiar colombianos a las escuelas hoteleras en Bélgica? Y efectivamente, el doctor Martínez Tono le dijo, Germán, yo ayudo y colaboro, y se hizo la primera escuela hotelera. Y ahí viene, Juan Manuel, esa segunda parte que es la creación y fortalecimiento de ese gremio hotelero, porque unidos somos más. Claro. Por el otro lado, él consideró que los hoteleros debían reunirse a través de un gremio para que este gremio se viera intermediario entre los intereses de los particulares y los intereses del Estado, para lo cual ayudó a crear lo que hoy se llama Cotelco a nivel nacional, y anteriormente, en la época de mi papá, se llamaba Cotelco. ¿Cuál fue su interés? Su interés fue tratar de reunir los intereses o entender los intereses de los hoteleros de Barranquilla con los de Pasto, con los de Cali, con los de Medellín, con los de Bogotá, y crear una asociación donde se trabajara en intereses comunes para lograr buenos desarrollos en la hotelería. Esto le permitió ser miembro durante 10 años, fue su presidente honorario, no cobraba un peso por hacer toda la dirigencia del gremio, pero le compensó la vida porque lo nombraron miembro de la junta directiva de la primera empresa colombiana de turismo, que era un organismo creado por el Estado, en la cual tenía silla el Estado, el gobierno y los particulares. Dentro de los particulares, uno de los miembros era mi papá, que iba y luchaba entonces en ese gremio, hombre, pero cómo no van a abrir el hotel en Santa Marta, pero cómo no vamos a terminar el de Pasto, cómo no vamos a hacer el de Cúcuta. Ahí hablamos, Juan Manuel, ya de esa pasión por la hotelería. Bueno, ¿y cuáles son los principios y valores que vienen en el ADN de los morales, suyos y sus hermanos? Los principios y valores se pueden resumir más o menos entre cuatro o cinco aspectos. Uno, la honestidad. Dos, el respeto a las personas. El tres, la perseverancia. La perseverancia es un factor fundamental, porque las cosas no caen porque sí, las cosas hay que buscarlas, hay que persistir en lograr el objetivo. No se puede uno caer porque no logra el objetivo inmediatamente. Cuarto, la ética. Y quinto, el cumplimiento de las normas legales en todo el sentido. No solamente las normas legales, sino las normas divinas, que también son normas que afortunadamente la sociedad las ha desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, si queremos convivir, yo tengo que cumplir esas normas. Que no es tan difícil cuando uno las tiene concretamente claras. Y esos principios y valores, Juan Manuel, que a usted les irradió el papá, la mamá, ahora se lo llevan por toda la organización, a todas las esferas, y eso obviamente tiene un efecto muy positivo. Hablemos sobre eso. Indudablemente, esos valores los hemos llevado o los tratamos de inculcar en cada uno de las 350 familias que están vinculadas actualmente con nosotros en forma directa. ¿Por qué? Porque la filosofía es que todos los empleados tengan un sentido de pertenencia a la compañía. Que sudamos todos la camiseta, como se dice en el deporte, por un interés común. Por un interés de tener cada uno una profesión. Por tener cada uno una estabilidad económica, una estabilidad social. No importa el nivel de educación o el nivel social. Tenemos una política de capacitación continua, a todo nivel, en forma permanente. Entonces, a Dios gracias, esto sí nos ha dado muy buenos resultados. Finalmente, Juan Manuel, ¿qué le diría usted a los empresarios, emprendedores que nos ven en diferentes países hacia un mensaje poderoso desde alguien que ha mantenido una organización sólida durante 50 años? Primero que todo hoy con los años y la experiencia de la vida, yo creo que a un empresario le recomendaría primero tener una vigilancia integral de su negocio. Los negocios son para cuidarlos, con los negocios no se juegan. Yo tengo un dicho, que lo repito dentro de la compañía, y es el siguiente paradoja. Yo soy equitador, y soy un magnífico equitador. Pero yo para montar a caballo, necesito de caballo. El caballo es el negocio, y yo soy el equitador. Yo tengo que respetar el caballo porque no le puedo coger confianza. El caballo me tumba y me puede partir un brazo. El caballo me tumba y me puede partir la columna integral y quedo paraplénico. El caballo me puede matar. Entonces, al negocio hay que cuidarlo y vigilarlo constantemente y no tenerle confianza a que yo ya sé todo y no importa. Esa sería mi recomendación. Bueno, contemos lo que ha pasado a lo largo de estos 50 años y qué es hoy la compañía. Cómo se llama, la trascendencia que tiene, los empleos que está generando. Nosotros, por la experiencia aprendida en los 50 años, nosotros vale la pena recordar que nosotros fuimos de los primeros sacrificados en el periodo 90-2000 por tres o cuatro factores. Uno, la apertura económica. Dos, el problema del proceso 8.000. Tres, las bombas del narcotráfico. Cuarto, la pésima imagen de Colombia en el exterior. Y entramos en concordante. Hasta el año 1990, con mi hermano, Alejandro, llegamos a tener más o menos 40 negocios, todos relacionados con el alojamiento. Entramos en la crisis, entramos al concordato, duramos dos años, pagamos nuestras acreencias, a Dios gracias, para bien de mi papá. Se había muerto, no supo. Y con las lecciones aprendidas del pasado, nos pusimos con mi hermano Alejandro a pensar, bueno, Alejandro, ¿y qué vamos a hacer? Nosotros no sabemos de ganadería, nosotros no sabemos de comercio, nosotros no sabemos de construcción, nosotros no sabemos de comercio exterior. nos toca seguir adelante en lo que venía. Quedamos con cuatro negocios, con cinco empleados en oficina central, y Alejandro y Juan Daniel, hagamos y pongamos por escrito todo lo bueno y todo lo malo que tiene el negocio. Nos pusimos una, como siete u ocho meses, todos los días hacíamos esto, porque un hotel tiene que tener tantas habitaciones, cuántos metros cuadrados, dónde se pueden hacer, porque hay que cumplir la norma de Medellín, que es distinta a la de Bogotá, porque en el poblado vale tanto aquí bajar unos metros, etcétera, etcétera. Bogotá, Barranquilla. Y cuando ya tuvimos todo claramente, con mi hermano Alejandro, repito, dijimos, ¿por qué no promovemos la construcción de hotel? Tenemos un rado de paja terrible por el concordato y probemos, ¿sabes? Pues a Dios gracias. Empezamos diciendo, mire, nosotros tenemos este proyecto, ustedes se quieren vincular, esto tiene tales beneficios, esto tiene tales problemas, tuvimos un concordato, pagamos, aquí está toda la muestra, etcétera, etcétera. Replanteamos la compañía y replanteamos hasta la operación de un hotel, haciendo los manuales precisos para cada cargo, partiendo de 14 preguntas a cada cargo de un hotel, el del mesero, el del jefe de cocina, el del ama de llaves, el de contabilidad, al de mantenimiento, todo por computador y empezamos. Y a Dios gracias, nos ha ido, ya sabes, yo creo que nos ha ido bien. Y teniendo muy, muy claro que la competencia siempre va a existir. segundo, que los hoteles se tienen que ir renovando con una gran frecuencia. ¿Por qué? Porque la demanda, el consumidor va cambiando en forma muy acelerada. El huésped de hace cinco años no es el mismo huésped de hoy. Entonces, si nos quedamos con la tesis de hace cinco años, ya nos dejó el tren, porque el que va más rápido es la demanda. Juan Manuel, me parece que es importante estar con usted y que analicemos, bueno, cuáles son esos retos que enfrenta el sector suyo, la hotelería, a la luz de lo que está pasando, inclusive con la tecnología. ¿Qué está pasando en el sector? Estamos enfrentados a un reto muy duro, que es los efectos de la comercialización digital. ¿Por qué? Porque hoy ya la mayoría de los clientes hacen su reserva a través de las páginas web o a través de las agencias de viajes virtuales que se llaman Notas, que informa un listado de 88 hoteles de Bogotá y le dice todos los días a cómo está la tarifa de cada uno y vea los comentarios. Entonces, uno va subiendo o bajando de ranking de acuerdo a los comentarios que me entienden. Ese es un reto terrible porque, por lo menos hasta ahora, siendo honestos, nosotros no vemos total claridad para dónde puede llevar el negocio hotelero como le ha sucedido desafortunadamente a los taxistas con el Uber o como hoy nos está sucediendo con el Airbnb, que son casas particulares, apartamentos particulares, donde ellos nos llevan una gran ventaja, que sus costos son menores en un 21% de los nuestros porque a nosotros nos toca cobrar IVA, impuesto de turismo, industria y comercio, el aporte para fiscal. Entonces, sí es un desbalance en términos de los que estamos dentro de la norma y los que están afuera. Así es, pedimos esta nota con Juan Manuel desde BH Hoteles, aquí en el poblado. Muchas gracias por compartir esta historia con los televidentes de negocios en tu mundo. No, a ustedes muy amables, muy agradecidos por esta entrevista. Es que nosotros vivimos, sufrimos, sentimos la hotelería y entonces transmitir el tema y más a ustedes los periodistas que son profesionales en este tema le empiezan a uno a esculcar y le mueve los sentimientos y las emociones. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es Negocios en tu Mundo Inspiración para la Acción. Muchas gracias.